...sobre la construcción de la capilla, ...monte, con la sovina, este simposio del vino y de los sabores, donde también ya se ha identificado geográficamente la zona de Pozos Los Algarrobo, donde ya se ha sido determinado, hoy por hoy todos los productores de esa zona y elaboradores de vino van a poder utilizar vino Pozos Los Algarrobo y la marca después de cada uno de los productos. Ha quedado delimitada esa zona por la calle Divisoria, al sur, al este, el cerso Piedepalo, al costado norte por Avenida Los Ríos y al costado oeste por Juan José Gusto. Creo que ha sido importante también por las bondades de esa zona, pero esa zona ha sido muy tradicional, que siempre tuvo espalderos, que allá por la década del 70 y 80 fueron erradicados con vinos, digamos, con uvas moscatel, con uvas cereza, con uvas tinta, etc. Y bueno, después vino la reconversión vitivinícola y después hemos tenido nuevamente el tema de las viñas espalderas con los varietales. Así que bueno, creo que quedan los agradecimientos, sin lugar a duda, a quienes de una u otra forma han trabajado y que han hecho posible que este evento sea realmente un éxito. Estoy hablando de la gente del Ministerio, de la producción, en la persona del Ministro Marcelo Aló, a la gente del INTA, a la gente de la COVIAR, a la gente del Centro Vitícola de Causete, al Centro Vitícola de la Provincia de San Juan, a la Municipalidad de Causete, a la Dirección de Producción de la Municipalidad de Causete, también a todas las firmas comerciales de esas zonas, digamos, y productores de esas zonas que también pudieron exhibir sus varietales en Casamonte. Y por supuesto, a todos los empleados municipales que trabajaron muy bien para dejar en condiciones en las adyacencias a la bodega Monte, a los empleados de Casamonte, muchas gracias, a los directivos, inclusive también el agradecimiento al gerente de Casamonte, don Carlos Pujador, por habernos proporcionado ese lindo establecimiento, orgullo de los cauceteros, como es bodega Casamonte. También agradecerle a todos los que de alguna u otra forma se dieron cita el día sábado, creo que es muy importante este trabajo que se ha venido desarrollando dentro del sector productivo. Este es el tercer simposio de vinos y sabores que se hace en la provincia de San Juan, que comenzó en el año 2012 en Sarmiento, que continuó en Calingata en el 2013 y hoy en el 2014 lo hacemos en Causete. Así que bueno, eso también ha sido un hecho muy importante para nosotros.